¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Chicas, no tengo maquillaje puesto porque lo tengo que hacer para este video. Este video va a ser un chit chat, arréglate conmigo con maquillaje. Y como yo hago videos en inglés y también en español, yo sabía que esto me iba a tardar un poco. Y además, este video en español ya lo grabé y cuando me metí a editar el video, vi que no guardé los videos. O sea, no sé qué fue lo que pasó, pero perdí todos los videos, así que lo tengo que filmar de nuevo. Y básicamente les pregunté en Instagram si era posible de subir este video con un voiceover, o sea, hablando que mi voz sale en el video que grabé en inglés. O si prefieran un video totalmente en español, y muchos de ustedes votaron por el video en español. Por eso es que estoy aquí grabándolo de nuevo. En el video hablé un poco sobre el mes de la herencia hispana que ya se va a acabar. Y me siento súper, súper feliz porque estoy trabajando en colaboración con Visit New Orleans y con Ola para una campaña durante el mes de la herencia hispana donde celebramos todo lo que tiene que ver ser latino aquí en esta bella ciudad de New Orleans. Y me siento súper orgullosa porque, bueno, ustedes ya saben que a mí me encanta esta ciudad. O sea, yo vivo aquí en New Orleans y me encanta todo lo que, todo lo que New Orleans tiene. O sea, me encanta todo de esta ciudad. Y también me encanta celebrar mi herencia hispana. Me encanta celebrar ser latina, ser hondureña y mexicana. Así que trabajar en una campaña donde puedo celebrar las dos cosas, para mí es fenomenal. Hasta también filmé un video con Visit New Orleans para esta campaña. Y el video ya tiene más de 30,000 views en Facebook. Así que me siento súper emocionada de ser parte de eso. Si quieren ver el video allá abajo en la caja de descripción, les voy a dejar el enlace. Así lo pueden ir a ver. Y bueno, aquí en New Orleans durante el mes de la herencia hispana hay muchas cosas que hacer. Hay festivales, hay bailes, hay desfiles. El final del mes de la herencia hispana es el lunes. Pero este sábado, que es el 13 de octubre, aquí en New Orleans va a haber un desfile. Desfile de las Américas, carnaval latino. Hasta va a haber carroza de risas risos. Me siento súper, súper emocionada y también súper agradecida. Oh my gosh, tan agradecida. Es que, ay ustedes, me ha pasado un año bien difícil. No sé, es que me ha pasado muchas cosas durante este año donde me he tenido que preguntar qué es lo que quiero hacer con risas risos. El año pasado pasó muchas cosas. Me cumplí mis 30 años. Pasó la gira de risos on the road. Y fue como que este año pasó demasiado rápido. Y yo tuve mucha esperanza para este año. Muchas cosas que yo quería hacer ya que tengo 30 años. Quise viajar un poco más. Quise hacer otra gira de risos on the road. Quise crear más cosas con risas risos. Pero lo que pasó fue que yo hice mucho o mucha comparación entre mi vida y la vida de otras. Especialmente otras youtuberas y blogueras y otras influencers. Y eso de comparar tu vida con las de otras es malo. Ya sabemos eso. Yo ya entiendo eso, pero a veces la cosa pasa. Dicen que no deberíamos de comparar nuestra vida con las de otras. Pero, you know, a veces veo lo que está pasando en Instagram, en YouTube, en los blogs. Y como que la gente está creciendo más y más rápido. Y yo como preguntando, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? So, obvio, cuando voy comparando mi vida con otras vidas, me siento mal. Y nadie me está haciendo daño. Es algo que yo estoy haciendo yo misma. So, me sentí mal por varios meses, pero no quiero decir que yo tuve depresión. Porque la depresión es algo bien seria. Y no quiero hablar en mal de la gente que tienen depresión o hacer burlas de nadie porque no es así. Yo entiendo que es algo serio. Tampoco quiero preocupar a nadie, pero yo he sentido muy mal, you know, durante este año. Hay muchas cosas que todavía no me ha pasado en mi vida. You know, no estoy casada, no tengo hijos. Todavía no sé exactamente qué es lo que quiero hacer con risas risos. Las otras youtuberas están creciendo bien rápido porque, obvio, están haciendo contenido frecuentemente. Y honestamente, han pasado cosas en mi vida y yo no he tenido tiempo de subir videos. O de editar videos. O de grabar videos. Y eso de que estoy haciendo todo en dos idiomas es doble trabajo. Pero tampoco quiero decir que voy a dejar de hacer videos de YouTube. Porque esto es algo que yo quiero seguir haciendo por muchos años. Aquí es lo que quiero decir es que a veces no tengo el tiempo. Y a veces no tengo la energía. Y cuando digo que no tengo la energía es porque me está pasando algo en mi vida que tengo que enfocarme en eso primero. Pero en esos momentos que no tengo tiempo de grabar un video y han pasado como una semana o dos semanas o tres semanas de no subir un video. No quiero que ustedes se olviden de mí, ¿ok? Porque yo también soy suscriptora de otros canales. Y yo entiendo que cuando han pasado unas semanas o unos meses que no he visto un video de alguien. Y cuando por fin suben un video y yo como que, ¿y usted? ¿A dónde andabas? Y no quiero que ustedes se olviden de mí. ¿Please? Pero como les estoy tratando de explicar, si no subo un video, no es porque ya no quiero hacer videos de YouTube. Es porque no tengo el tiempo o porque estoy enfocándome en mi vida personal. Y espero que ustedes entiendan eso. Pero bueno, pasó un tiempo durante este año que yo me fui para adoración eucarística. Creo que estoy diciendo eso en español. Adoración. Eucarística. Que para ustedes que no son católicos es una hora de adoración en frente a la eucaristía, en frente a Jesús. Y en ese momento yo oré por varias cosas. Oré por paz en mi vida y también oré por un poco de ayuda de entender qué es mi propósito en mi vida. Y algo bien raro me pasó casi inmediatamente después de orar por esas cosas. Y mira quién es Dios. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí súper pero súper feliz por otras personas sin querer nada de regreso. O sea, no sé si estoy explicando eso muy bien en español. Pero ese sentido de ser feliz por otra persona, por lo que está pasando en la vida de ellos. Tengo amigos que se casaron, que anunciaron que iban a tener un baby, que ya tuvieron un baby, que ya se pusieron engaged, comprometidos, que se compraron casas, que se mudieron a otra ciudad. Muchas cosas que estaban pasando en la vida de mis amigos, de mis familiares. Y por primera vez me sentí 100% feliz por ellos sin querer nada en mi vida. O sea, sin querer nada de regreso. Y todas esas cosas que estábamos celebrando en la vida de mis amigos y mis familiares, todas esas cosas no tenían nada que ver con mi vida o nada de contribución de mi parte. Por fin tenía esa paz. Ahora, déjenme decirles de una conversación que tuve con una amiga hace poco. Ella me llamó de la tienda de Ulta y me dice, Hey, acabo de ver a esa chica que salió en uno de sus videos en la pared de Ulta como promoción para el cabello rizado. Y me dice mi amiga, eso debería de ser tu campaña. Esa debería de ser tú. Y yo como que, no. Yo digo que lo que es para la otra gente, uno nunca se tiene que meter en eso. Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que es por ella, ¿por qué no celebramos eso? Yo conozco a esa youtubera y yo sé que ella trabaja duro. Ella trabaja mucho por lo que Dios le está dando. Entonces, ¿quién soy yo para decir, oh, eso debería de ser mi campaña? O eso debería de ser yo en esa pared, ¿no? No. Dios sabe lo que está haciendo y lo que es por mí, Él me lo va a dar en mi tiempo, cuando Él decide. Chicas, honestamente, no me acuerdo qué fue lo que hice. Con mis ojos. Pero vamos a improvisar. Pero sí. Oré por paz y sentí que por fin tengo esa paz en mi corazón, en mi vida. Y como les dije, también oré por un poco de ayuda en entender qué es mi propósito en mi vida. Porque honestamente había días donde no quería salir de mi cama, que no quería salir de mi apartamento. Me sentí bien sola. Es como que no quería salir de mi cuarto porque no entendí el propósito de mi vida, de estar aquí en este mundo. Hasta a veces me pregunté, ¿a quién le importaría si estoy aquí o no? ¿Cuál es la diferencia si estoy aquí en este mundo o no? Y yo sé que en decir eso suena, no suena tan bien, pero, you know. Y como les dije, oré un poco sobre ayuda en entender mi propósito. Y me llegó un email de una oportunidad de hablar y enseñar un poco sobre la belleza, sobre cabello rizado, específicamente cabello rizado, a un grupo de jóvenes. Y yo, cuando recibí ese email, yo hablé con mi mamá y dije, yo tengo que hacer más. No quise irme a ese evento y hablar, solamente hablar sobre la belleza y irme de ahí y ya. Dije a mi mamá, tengo que hacer algo más. Y ahí fue cuando empecé a comunicarme con ciertas marcas, con algunas marcas que, you know, usualmente trabajo con esas marcas en mis videos o en mi Instagram o en mi blog. Y pedí por productos y donaciones para estas niñas. Porque yo digo, ¿qué es ser influencer si no vas a usar sus conexiones para algo bueno? You know, ¿para qué voy a ser influencer si siempre me dan cosas y siempre me dan productos y cosas así? Gracias a Dios, Shea Moisture y Tampaxi Always mandaron productos para las niñas y mandaron un montón de productos. Así que me siento súper, súper agradecida que ellos ayudaron con este proyecto. Porque yo sé que las niñas van a sentir bien, bien felices de recibir todos los productos. Bien felices de aprender. Espero que van a sentir felices de aprender de todo eso del cabello y la belleza. Me siento súper agradecida que, you know, que Dios me está usando como un vessel. No sé cómo decir vessel en español. Me está dando estas oportunidades y conexiones para ayudar a otra gente, para ayudar a los demás. So, aunque no sé exactamente qué es mi propósito en mi vida, por lo menos sé que Dios me está dando esa señal que estoy haciendo algo para ayudar a otra gente y que estoy haciendo algo bueno con mi vida. Y ya no estoy gastando más tiempo de mi vida. So, tenemos el desfile carnaval latino que está pasando en octubre. También tenemos a este día de hablar con las niñas de la belleza y el cabello rizado. Otra cosa que va a pasar en octubre, voy a ver a mi familia en Baltimore. Si no lo sabían, a mi familia nos encanta el fútbol americano. Y como yo vivo aquí en Ollant, soy fan de los Saints, de los Santos. Y mi familia en Baltimore son fans de los Ravens. Así que cada vez que los Santos juegan contra los Ravens, la familia se une. Y esta vez vamos a reunir en Baltimore. Y me siento súper emocionada de ver a toda mi familia allá. A mí me encanta estar con familia. Me encanta. El otro día vi el video que hice con Visit New Orleans, con el mes de la herencia hispana. O sea, la campaña del mes de la herencia hispana la vi con mi familia y lo vimos en la tele. Y de ahí empezamos a ver videos de mis vlogs, mis vlogs, mis videos con mi familia. Y quiero seguir haciendo videos así. Me gustó grabar esas memorias con mi familia y subirlo para, o sea, para mi familia. Pero también ustedes, mis primas, mis amigas, mis suscriptoras aquí en YouTube. Porque ustedes, para mí, también son familia. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquitita, mi papá y mi tío Carlos tenían ese, esa cámara. Esa cámara grandote. Y en todos los eventos y todas las celebraciones, ahí estaban con la cámara. Y diciendo, di hola a los primos de Honduras. Hola a los primos de Honduras y de México. Y nosotros como, hi primos de Honduras o hi primos de México. Y a saber si esos primos llegaron a ver los videos. ¿Quién sabrá? Pero sí, quiero volver a hacer videos de esas memorias así. Los vlogs. Pero no creo que lo voy a subir en dos idiomas. O sea, en mi vida no ando pasando, haciendo cosas y haciéndolo en dos idiomas. No voy de compras y pido algo en inglés y luego lo pido en español por segunda vez. Esas cosas no pasan. Yo paso mi vida hablando en inglés y cuando estoy con personas que hablan español, entonces ahí es cuando empiezo a hablar en español. So, los vlogs los voy a subir en el canal de Risas Rizos, solamente ahí. Voy a ver si tengo tiempo. Voy a ver si agrego subtítulos a esos videos o si no. Yo sé que hay función donde ustedes que están viendo los videos, que ustedes lo pueden traducir. So, si tienen tiempo y lo quieren traducir ahí, ahí está. Ahí está el video. Es doble trabajo, amigas. Doble trabajo. Algunos dioses me están preguntando si va a haber una gira para este año. Un Risas on the Road para este año. Y para contestar esa pregunta, no. No va a haber otra gira. O sea, no va a haber otra gira de Risas on the Road. Ada y yo estamos trabajando en diferentes cosas. Y yo todavía quiero hacer eventos, pero creo que si voy a empezar a hacer eventos de nuevo, quiero enfocarme en eventos aquí en New Orleans primero. Tengo algunas ideas y quiero probar esas ideas aquí en New Orleans antes de hacerlo en otras ciudades. Porque eso de hacer gira, ir a varias ciudades y trabajar en algo así de grande, es mucho trabajo. Y eso de trabajar en la gira por un año fue mucho, fue demasiado. Y aunque viajé mucho el año pasado con la gira, este año me enfoqué más en mi vida personal y viajé mucho con mi familia, visitando a familia. Creo que es algo que era necesario en mi vida, enfocarme en lo que es mío. O sea, mi familia, mis amigos, mi vida, mi salud. Eso para mí era más importante. A veces tienes que enfocarte en tu vida. Y si te toma un año en hacer eso, pues te toma un año. Pero por lo menos estás enfocando en lo que es necesario. Grabé un video hace unos meses atrás. Se llama 15 cosas que aprendí en los últimos 15 años. Uh, lo grabé hace unos, like, what? 10 meses atrás. Lo grabé cuando cumplí mis 30 años. O sea, 15 cosas en 15 años. Hasta lo grabé con mi vestido de los 15 puestos. Y hablé sobre las cosas que yo quisiera que me dijeron cuando yo tenía 15 años. Que me lo dijeron a mí. Cosas de la vida. Pero ese video solo lo grabé en inglés. Y sé que me va a costar un poco de tiempo de editarlo. Pero también lo tengo que grabar en español. O sea, si lo quieren ver en español, por favor, déjame saberlo en un comentario. O déjenme dedito arriba. Y si lo quieren ver, lo voy a grabar en español también. A ver si lo puedo subir antes que cumplo mis 31 años. Que va a ser en un mes. Obvio, aprendí muchas cosas en los últimos 15 años. Pero en este año, en este año aprendí mucho sobre las cosas que yo quiero en mi vida. Cosas que necesito en mi vida. Porque las cosas que queremos no son cosas que necesitamos. Y a veces las cosas que necesitamos no son cosas que queremos. En este año aprendí sobre la confianza de mi fe. Aprendí muchísimo en este año. Y sé que todavía tengo tiempo y todavía tengo espacio para aprender y crecer más. Me sentí súper feliz de cumplir mis 30 años. Tengo miedo de cumplir 31 años. No sé. No sé por qué. Se me está pasando el tiempo muy rápido. Este año se fue muy, pero muy rápido. Para mí cumplir 31 años es casi 32 y 32 es casi 40. ¿Ok? Por eso es que tengo un poco de miedo. Y digo eso sin ofender a nadie que tiene 40 años. ¿Ok? Sorry. Pero las cosas que me dijeron que iba a pasar cuando yo cumpliera mis 30 años. Sí pasaron en mi vida. Algunas amigas me estaban diciendo que cuando cumplas 30 años por fin te sientes confortable con tu cuerpo, con tus decisiones, con tus pensamientos. Ya no piensas más en lo que dice la otra gente. No te enfocas mucho en las opiniones de otras personas. Ya me siento confortable con mi vida. Me siento más segura con mis decisiones, con mi mente, con mi cuerpo, con todo. Y ya no me enfoco en lo que piensa la otra gente. Solo quiero gente positiva en mi vida. Solo quiero tener gente en mi vida quien me va a apoyar, quien me ama, quien quiere cosas buenas que pasan en mi vida. No sé si estoy explicando todo esto bien en español. I'm sorry guys. Es que este video ya lo filmé en español. Y como el video ya lo hice con ganas. Y ahora honestamente son las 2 de la mañana. Y estoy poniéndome maquillaje para grabar este video. Porque este video tiene que salir esta semana. Y lo tengo que hacer en español. Así que, ok, aquí estamos. Pero creo que ya acabamos con este look. A ver, ¿dónde queda mi fijador? ¿Así se llama? Fijador. Setting spray. Ni entiendo por qué me eché un poco de esto. Porque, obvio, me voy a quitar el maquillaje para irme a dormir. Pero este es mi look. Si les gustaron el video, por favor, dale hito arriba. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Gracias por estar aquí conmigo en este video. Y de escucharme hablar un poco sobre mi vida personal. No creo que he hecho un chit chat video así como este. De arreglar mi maquillaje mientras hablo un poco sobre mi vida. No creo que he hecho un video así en este canal. También déjame saber si estás pasando por algo similar de lo que hablé en este video. Yo creo que eso es todo, ¿ok? ¿Ya? ¿Me dijo? Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.